ah un poco de frontera voy a tratar de sacar un poco los japones vamos a conocer un poco esto voy a poner el casco porque es lo que indica la norma aquí al interior de donde soy invitado a estos minutos la verdad es que algunos privilegiados nos han podido estar aquí privilegiados porque la entrada aquí a esta parte a esta zona del aeropuerto de Iquique no es fácil para nada bueno y porque es difícil porque adelante mio está el Antonoc el Antonoc 2,25 ahí atrás lo ven estoy en una zona super privilegiada estoy viendo y pretendo ver la descarga de los repuestos que llegan para una minera unos repuestos eléctricos son cuatro pero quiero ver por lo menos alguna descarga de ellos y viéndolo en vivo aquí es una nave realmente gigantesca unos 90 metros por 90 metros sus alas son gigantescas ya tiene tres motores se ven ahí se ven ahí atrás lo ven ahí está la nave en su lugar en una ligadura completa ahí atrás bueno bueno si quieren que les diga veo que todavía hay personas al interior del avión eh quiero ver que se levanta la nariz que es lo más sensacional que tiene ahí gente afuera pero yo estoy en un lugar realmente privilegiado con toda la gente de las empresas que vienen a recibirlo Siemens eh Minera Coyahuasi en fin todo lo importante ah linsa que hace el transporte de ellos pero como ustedes ven es algo magistral ustedes ven nuevamente allá atrás lo ven yo estoy en el avión estoy en el aeropuerto el psique en la parte de pasajeros también pero eh tuve la suerte de ser invitado a esta a esta genialidad la verdad es que es un gran recuerdo un gran recuerdo eh nos vamos a llevar y tenerlo eh guardado en los recuerdos eh cachados de este tema así que hasta más rato cuando empiezan a descargar las las todas las 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 Gracias.